Aquí estoy y aquí me quedo. María Fernanda Cabal descarta renunciar al Centro Democrático su partido político. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal aclaró ante una opinión pública este sábado 26 de octubre que seguirá en su casa política. La dirigente vallecaucana y hoy precandidata presidencial tuvo que salir a desmentir informaciones que apuntaban a que ella, supuestamente, abandonaría el barco del uribismo y aspiraría a la casa de Nariño por firmas. En un video que divulgó en sus redes sociales, Cabal aclaró que la campaña no es con mentiras ni corriendo la línea ética, como lo hizo el petrismo para engañar en las elecciones del 2022. Estoy en el Centro Democrático desde el primer día. Aquí estoy y aquí me quedo, aseguró. Lo he dicho, me he ganado mi lugar en el Centro Democrático y en el corazón de los colombianos porque precisamente ayudé a construir este partido desde cero. Lo vi crecer. Fui protagonista tanto en la Cámara por Bogotá, con la lista más votada y hoy en el Senado, como la senadora más votada en la historia de Colombia. De aquí no me voy a ir. Desde aquí vamos a lograr el triunfo. Esto no es corriendo en la línea ética. Firme siempre. Seré la primera mujer presidenta de Colombia, expresó. Cabal hace parte de los cinco precandidatos que compiten por la candidatura única en el Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe ni las directivas de la colectividad han decidido cuál será el mecanismo de elección. Aunque algunos dirigentes políticos estiman que la escogencia sería a través de una encuesta. Otros creen que lo mejor es llegar a un consenso interno. Recordemos que en el 2021 Cabal salió molesta porque pese a que la derecha estaba de su lado y le manifestaban abiertamente su respaldo, el uribismo escogió al descandidato Óscar Iván Zuluaga. En ese momento ella quedó molesta. Sin embargo, en 2022 se convirtió en la senadora más votada de su casa política. La misma a la que pertenece su esposo, el presidente Pégan, José Pérez Lapaurí. Cabal está preparada para la gira en los foros regionales que empezarán desde el 6 de noviembre en el país y que liderará el expresidente Álvaro Uribe. El primer escenario será Barranquilla. Después el turno será en Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!